El de este lado maneja tío El de este lado que está y maneja Mirá yo tío cuando termine colegio me vaya ahí ¿Te gustaría? Si a vos te gusta En serio Mirá que subió un video de estos a Youtube, ¿sabías? Y no sé, nadie lo está viendo Qué lindo Son, de 100 son menos 10 En cuanto a ver que tengo menos en cuarto ya tienes razón vos Qué lindo el solcito eh ¿Vamos al sol? Si Ah, ah, ah Arrrrr Te voy a preguntar a que la sales Me parece que ya como te lo haces bueno, volví más eh No, 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 imposible No, no, porque si metes bien quedaría acerto ¿Ves? Hay freno Ahora pone maniura inversa y Ah, ya está el cambio de día Si Qué frío, hace más frío que la otra vez ¿De verdad tiene frío? Sí, tremendo Yo parece que estoy en el sol ¿Se ve algo en el sol o filmación? No se ve nada Se ve el sol Hola Ahí viene ahí en ese, ¿no? Ahí viene ahí en ese, ¿no? Ahí viene ahí en ese, ¿no? Después de la camionera no sé qué decir Ah, sí, le va para allá Está temblando de frío ahora ya ¿No estoy temblando? Sí, está temblando ¿Y qué qué? No Está frío Sí, bueno Jajaja Uy, sí, que lento esto A ver, si, ahora sale en dos minutos. ¿El que es la Sonic? Si este ya sale, decía ahí 53, 54 ¿Qué le pregunta al señor? Bueno Tengo frío, sabiamos El precio va a ir... 19 sale este No, muy... muy... 16 sale este H Mental, esa es la manera se mueva 17 sale este Gracias por ver el video.